5 y 55 de la mañana amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por dejarnos entrar a sus hogares tan tempranito esta mañana para llevarles toda la información de esta jornada. Quito, está un poco frío hasta ahora, Juan Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrea, amigos televidentes? Muy buenos días, César. Sí, Quito amaneció más frío de lo habitual en realidad porque en algunos sectores de la capital cayó un aguacero o una ligera llovizna en realidad en las horas de la madrugada como lo señalábamos y algunos sectores, sobre todo por el norte de la capital, no sé si por tu sector también estuvo lloviendo. Por mi sector también y bastante neblina, así que mucha atención sobre todo quienes viven en el centro norte de la capital. Pero ¿qué vamos a tener en este informativo? Les vamos a contar que más adelante les vamos a decir sobre el operativo de seguridad que se realiza a esta hora en Manta, 22 allanamientos que lleva adelante el bloque de seguridad y también algo que nos preocupa muchísimo, Juan Miguel y amigos, es el número del 60% de los integrantes de las bandas delictivas son menores de edad. Más adelante vamos a ampliar esta información con un informe que nos ha realizado nuestra compañera Lucía Clavio. Es una cifra bastante preocupante en realidad, Andrea, y en otra información también vamos a contarles sobre los cambios que va a haber en la interna del municipio de Quito. El alcalde Pavel Muñoz ha anunciado que a partir del 15 de junio se prevén algunos cambios. Así es. Mientras tanto vamos a revisar cómo están los exteriores en Quito y ahí estamos con nuestro compañero Gustavo Jaramillo. Hola, Gustavo, buenos días. Estábamos hablando al inicio que ha sido un poco de frío en la capital. Tú que estás en exteriores, ¿cómo se encuentra Quito? Así es, mi querida Andrea, mi querido Juan Miguel. Nosotros ya nos encontramos acá en el playón de la Marina y tal como ustedes bien lo mencionaban, hace un frío tremendo en la capital ya estamos a 10 grados centígrados, se está lloviznando todavía, tal como ustedes bien lo mencionaban, hace pocos instantes de que había llovido toda la madrugada acá en el sector. Todavía continúa lloviendo y precisamente le recomendamos a toda la ciudadanía que salga abrigado, salga totalmente con un paraguas porque todavía continúa en esta parte de la capital lloviznando. Y también cabe indicar, amigos televidentes, conduzca con cuidado porque la calzada se encuentra mojada. Así que más adelante nosotros estaremos ampliando toda esta información y también de cómo se encuentra la movilidad, sobre todo en esta parte de la capital. Ok, justamente nosotros estábamos viendo, Gustavo, muy buenos días, cómo cae todavía gotas de lluvia ahí en el sector del playón de la Marina donde se encuentra Gustavo, en las inmediaciones también de acá de Teleamazonas también cae un aguacero. Por ahora, hablando del clima, vamos a ver cómo se encuentra la ciudad capital ya en una vista mucho más panorámica a través de nuestro don que maneja, nuestro operador Gabriel Palacio. Así es, a esta hora se registran 11 grados centígrados para que ustedes lo tomen en cuenta si todavía no sale de casa para que salga abrigadito o ya sabe preparado. Se registra también una ligera llovizna, como ya lo decían mis compañeros, Quito está nublado. Al mediodía se espera una temperatura en cambio de 16 grados, también va a estar nublado. Y mientras que en horas de la tarde noche, mucha atención, 12 grados y también va a estar nublado. Pero además el pronóstico del tiempo nos dice que va a haber lluvia aproximadamente en horas de la tarde, desde la una de la tarde hasta las tres de la tarde. Así que ponga, más que nada, tome todas las precauciones del caso, sobre todo para que si es que la calzada está mojada, usted conduzca con mucho cuidado. Ya veíamos cómo se encontraba la ciudad capital a esta hora, había bastante tránsito vehicular por donde estaba nuestro compañero Gustavo Jaramillo, que es en la Playón de la Marín, ¿no? Así es, en el Playón de la Marín. Linda y fría toma, estábamos viendo el dron de la ciudad capital, la zona bancaria, donde se encuentran varias instituciones financieras bastante importantes y sobre todo también públicas. Ahí estábamos viendo la plataforma gubernamental y es hora también de hacer un recorrido a través de las cámaras del EQ911 para ver dónde nos lleva esta primera cámara, en la avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador, muy, muy cerquita de la Agencia Nacional de Tránsito. Estábamos viendo que hay bastante carga vehicular, bastante circulación vehicular en realidad. La verdad es que a esta hora empiezan ya a salir de la casa para irse a las escuelas o va a prepararse para los trabajos, así que bueno, estamos viendo también cómo de cierta manera ya empieza a movilizarse, empiezan a movilizarse los quiteños a esta hora, en este jueves 6 de... Estamos viendo que la calzada está mojada también, también está lloviendo en ese sector de San Carlos, ajá. Es una avenida rápida, hay que tener cuidado, seguramente usted va a ir con mucho cuidado después de escuchar sus consejos aquí en 24 horas. Y estamos ahora sobre la avenida 6 de diciembre y avenida Patria también está la calzada mojada aquí, así que a tener mucho cuidado. No vemos tanta circulación vehicular, pero seguramente... ¿Bastante neblina? Sí, bastante neblina. Por ahí es mi sector, Juan Miguel, te cuento, déjame decirte, desde tempranito muchísima neblina, lo que impide, pues obviamente, manejar, o hay que manejar con muchísimo más cuidado. Así que aquí están las recomendaciones para que usted pueda empezar muy bien su día. ¿Vamos a otro sector? Vamos a otro sector, a ver qué nos trae estas cámaras, el playón de la Panín, muy muy cerquita donde está nuestro compañero Gustavo Jaramillo. Ahí estábamos viendo cómo las personas están cruzando lo que podría ser la avenida Pichincha, que es la que conecta el centro de la capital con el norte. También con el valle, termina en el sector del trébol, pues una arteria vial bastante importante. Vemos poca carga vehicular a esta hora de la mañana, las personas que están ya en la parada de bus esperando su unidad para poderse dirigir a sus diferentes actividades. Así es, y eso que te iba a decir, que este sector de la capital es bastante transitado, bastante movido, un sector bastante comercial también, así que seguramente ya en pocos minutos más empezarán ya a abrir los locales comerciales y la gente, evidentemente ya vemos que empieza a salir. Justamente eso quería acotar, porque a partir de las seis de la mañana todavía se ve poca gente, pero a partir de las seis y media ya el movimiento es completamente diferente en este sector del playón de la Marín. Así es. Gustavo, cuéntanos, ¿qué nos tendrás? Muchísimas gracias, André. Tal como les habíamos anunciado hace pocos instantes, seis de la mañana con un minuto, y como ustedes bien lo mencionaban, acá ya comienza a moverse un poco el flujo de las personas, ya comienzan a llegar acá al playón de la Marín para dirigirse a sus diferentes destinos, principalmente a sus trabajos, pero también ya vemos estudiantes que se comienzan a movilizar en esta parte de Quito. Miren ustedes acá los corredores tanto de Trollebus como también de la Ecovía, comienza a llegar bastante gente ya, pero como decía Juan Miguel, a las seis y treinta de la mañana esto se vuelve totalmente un caos por el tema de tantas personas que llegan a coger el transporte público. Cabe indicar, amigos televidentes, que también se ha reforzado el tema de la seguridad, ahí vemos cómo ya se encuentran patrullando los vehículos de la Policía Nacional, al fondo justamente se encuentran ya desplegados algunos policías, esto es importante porque sobre todo en esta parte de Quito se ha denunciado en varias ocasiones del tema delictivo, pero también hacemos un llamado para que se encuentre acá personal de tránsito. Miren ustedes, si nos damos el giro, vamos a caminar un poquito, mi querido Carlitos, véngase para acá, porque miren ustedes cuántas personas se encuentran ya movilizándose, las personas que vienen desde el sector de los valles y también del sur de Quito, y miren ustedes la cantidad de personas que está esperando el transporte público a esta hora de la mañana, y eso nosotros también hacemos un llamado justamente a las personas de tránsito, porque miren ustedes cómo se encuentran acá parqueados los que son los taxis, y eso complica un poco la movilidad, e incluso las personas que quieren cruzar justamente para acoger el transporte público acá en el playón de la Madrid. Señora, buenos días, ¿a dónde se dirige a esta hora de la mañana? A la floresta. A la floresta, ¿cómo se encuentra el transporte público? ¿Siempre es así, bastante gente? Sí, en lo general, bastante gente. Con mucho cuidado, entonces. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí estamos viendo cómo se encuentra la fila a esta hora de la mañana de las personas que llegan incluso desde el sur de Quito, se dirigen para el norte de la capital, y por supuesto las personas también que quieren dirigirse a los valles, ellos pueden coger el transporte justamente al frente de lo que es la estación del playón de la Marina. Ahí estamos viendo todo el tema de cómo se encuentra la movilidad a esta hora de la mañana. Nosotros les adelantamos que más adelante estaremos en el sector de Turubamba porque los moradores continúan denunciando y continúan mandándonos mensajes a nuestra sala de redacción, y justamente vamos a estar informando sobre el estado de las vías porque las calles en Turubamba se encuentran intransitables, según nos informan los ciudadanos. Así que más adelante nos estaremos enlazando con ustedes. Andrea, Juan Miguel, continúa ustedes con más desde Estudios. Buenos días, seis de la mañana con tres minutos. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por esa información. Ya lo tiene usted ahí, sobre todo en el sector de la playón del Marín. Hay bastante movimiento y seguro esto va a incrementar con el pasar de los minutos para que usted, si es que circula por ahí, lo tome en cuenta. Vamos a iniciar también contándoles que la policía, en conjunto con el bloque de seguridad, ejecutan a esta hora 22 allanamientos en el barrio Cuba, en la ciudad de Manta, provincia de Manaví. Esto con el objetivo de contrarrestar los delitos cometidos por grupos terroristas, como sicariato, asesinato, secuestro, robo de vehículos, extorsión, tráfico de drogas, tenencia y porte de armas, entre otros delitos conexos. Nos mantendremos informados y pendientes de este operativo que está en desarrollo y les contaremos más detalles en las siguientes emisiones informativas. Ahora les contamos que el 60% de los integrantes de las bandas delictivas son menores de edad. Según lo revela un estudio publicado por la experta en seguridad, Caterina Herrera. Los niños y adolescentes reciben salarios e incluso bonos dependiendo del tipo de delito. Él era Ángel Menéndez, alias Carasucia, un joven de 18 años que fue asesinado el martes en un ataque armado a una vivienda en Chone, provincia de Manaví. Su nombre trascendió debido a que hace dos años se salvó de ser asesinado en un hospital. Su carrera delictiva empezó a los 13 y a los 16 ya era uno de los sicarios más temidos. Esta es la realidad que actualmente se vive en el país y es que el reclutamiento forzado de menores por los grupos de delincuencia organizada se ha incrementado en los últimos años, según lo demuestra un estudio de la consultora en seguridad pública, Caterina Herrera, en el que se revela que el 60% de los integrantes de estos grupos son niños y adolescentes. Estamos viendo casos de niños de 8, 9 años que empezaron a ingresar. No hay una autoridad o una familia que esté pendiente del niño y es ahí cuando estas estructuras criminales se aprovechan y les da algo muy valioso que es el sentido de pertenencia. El estudio se realizó entre julio de 2023 y abril de 2024 en los cantones catalogados como altamente peligrosos de las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manaví. Allí se detalla, por ejemplo, que un menor puede llegar a percibir un salario de entre 2 mil y 4 mil dólares. Incluso cinco actividades que realizan una moto nueva cumplieron con la recaudación de todas las vacunas de este sector. Hay un bono extra que puede ser incluso mayor a un salario básico. Según el Observatorio de Criminalidad, las bandas delictivas usan a los niños especialmente para cometer dos delitos. Es el microtráfico, sobre todo en Quito y Guayaquil. Y el segundo de ellos es la extorsión específicamente cuando hay explosivos de por medio. Y el reclutamiento de menores se traduce también en las cifras de asesinatos. En el 2023 el 50% de los homicidios tienen menos de 24 años. En un país en el que la pobreza alcanza una tasa del 36,9%, es muy difícil que el Estado pueda competir con lo que las bandas ofrecen. De allí que Herrera explica que la intervención debe ser integral. Y no únicamente dejar la parte de securitización en donde ingrese todo el aparataje estatal, va a permitir que primero el Estado recupere la confianza. Entre enero y junio de 2023, 1.326 menores de entre 12 y 17 años fueron detenidos por distintos delitos que iban desde el microtráfico hasta el sicariato. Seis de la mañana con siete minutos, una cámara de seguridad captó el momento en el que un ciudadano que se encontraba dentro de un vehículo se salvó de ser víctima de la delincuencia. Y de ahí precisamente que la policía presume que se trataría de un intento de robo de vehículo. Una cámara de seguridad registró el momento en que un ciudadano se salvó de ser víctima de la delincuencia. El hecho ocurrió en el Valle de los Chillos, en el suroriente de Quito. ¿Si le quisieron robar o secuestrar? No, no se sabe, pero me imagino tal vez por tanta inseguridad de pronto le quisieron secuestrar al vecino. Según testigos, dos sujetos armados bajaron de un vehículo y apuntaron al conductor. Lo que no me fijé es si el carro estaba con placas o sin placas, pero si era un carro con chervino. La Policía Nacional señaló que el hecho podría tratarse de un intento de robo, ya que en lo que va del año no se han registrado casos de secuestro o extorsión en la zona. La Policía Judicial, las unidades del eje investigativo preventivo están en ese tema. ¿Se ha registrado temas de secuestros? No, no hemos tenido temas de secuestros ni de extorsiones. La Policía Nacional del Distrito de los Chillos informó que no existe una denuncia formal sobre este caso. Sin embargo, unidades de especiales investigan el tema para dar con el paradero de los delincuentes. El presunto cautor del femicidio de las niñas Brianna y Antonella Campo, de 3 y 10 años, fue capturado en Tulcán. Precisamente, esta extensión se da luego de más de siete meses de este hecho violento, que además terminó con la vida de la madre de las pequeñas. A 16 días de que culmine la instrucción fiscal por el delito de femicidio ocurrido en Tulcán el pasado 29 de octubre de 2023, la Policía Nacional logró la captura de David Alexander B., vinculado como cómplice del asesinato de las hermanas Brianna y Antonella Campo, de 3 y 10 años de edad. Sí, justamente es uno de los principales involucrados, no el principal, el segundo, el cómplice, se podría decir en este caso. Contra el sospechoso del hecho violento, se dictó orden de prisión preventiva hace un poco más de dos meses, a fin de asegurar su versión, sin embargo, se desconocía su paradero, pues el testimonio lo emitió vía telemática, con destino desconocido, pero le seguían los pasos de cerca. Porque la verdad, él esa noche me dijo que le haga una carrera para el ecuaboli, y yo como estaba un poco tomado, yo me levanté y me dijo que me pagaba 10 dólares y yo me fui a dejarlo a las canchas. El hoy detenido intentó huir hacia territorio colombiano al percatarse del operativo policial, iniciando una persecución por alrededor de 800 metros en María Magdalena, sector suburbano de Tulcán, donde tiene su residencia. Sí, efectivamente trató de fugarse, por eso se le realizó la persecución y se logró con la captura de ese ciudadano. Fiscalía lo vinculó como presunto cómplice del femicidio por apoyar a Jonathan Goyes, principal sospechoso del asesinato de las pequeñas y su madre, Vanessa Villarreal. Él tiene que hablar, la realidad tiene que ver cómo fue, porque según él mismo se condenó, diciendo de que los niños, las niñas las había ayudado a botar en un pozo, pero no sabía qué contenían en el costal. David Alexander B. se habría encargado de deshacerse de los cuerpos de las menores, embalados en sacos de yute y abandonados en dos pozos de aproximadamente 15 metros de profundidad, en el mismo sector donde fue capturado. Y como vuelvo a repetir, revivirla ya no podemos, pero lo que tenemos es que seguir adelante para que se haga justicia por las 13. Continúan las tareas de búsqueda de Jonathan Goyes, quien cuenta con una difusión roja de Interpol. Y escuche esto, porque en un mega operativo la policía destruyó varias viviendas que servían como escuelas de sicarios en el distrito Nueva Prosperina, esto en el noroeste de Guayaquil. De hecho hay cifras, porque en lo que va del 2024 los uniformados han desmantelado al menos 11 de estos espacios, donde las bandas delictivas además mantenían a ciudadanos secuestrados. Son instantes de la destrucción de cuatro de las 17 viviendas, levantadas por bandas criminales en menos de un mes para mantener a personas que son secuestradas. En diferentes sectores de Guayaquil, comandos del Grupo Operaciones Especiales de la Policía Nacional realizaron la detonación controlada. Las estructuras mixtas permanecían vacías a la espera de víctimas de secuestro. Toda vivienda vacía que no esté habitada y no justifique la titularidad en este momento se va a proceder con el retiro de la construcción. ¿Cómo detectar a tiempo esta situación para que más delincuentes no sigan levantando paredes y haciendo lugares para secuestrar? En los monitoreos constantes se dan las alertas y se procede con los retiros. Los operativos se hacen cada semana en conjunto con la policía y las Fuerzas Armadas. Estos espacios, según la Policía Nacional, también estaban destinados para entrenamiento de sicarios en la denominada Escuela del Crimen. En la cancha, los integrantes de las organizaciones delictivas realizaban la práctica de tiros. Aquí hay personas que se encuentran custodiando esas viviendas que fueron construidas por estas organizaciones. Ahí están allanando, utilizan para entrenar cómo tener a personas secuestradas en estas casas para, luego de eso, en las casas que están deshabitadas, realizar estas operaciones. Esta área reservada de seguridad está ubicada cerca del Canal de la Muerte, en la cooperativa Nuevo Guayaquil, en el noroeste del puerto principal. Punto de difícil acceso donde hay lomas y calles empedradas con obstáculos que dificultan la llegada de la fuerza pública. A la fecha, en el distrito Nueva Prosperina, ya son 11 casas de la escuela criminal destruidas por la fuerza pública con el fin de que estos espacios no vuelvan a ser utilizados por grupos delictivos. En estos sectores que se ubican en el distrito Nueva Prosperina operan las organizaciones delictivas, tiguerones, fatales y águilas. Y a propósito de este tema, continúa el trabajo para combatir la ola de violencia en Manta, provincia de Manaví. Más de 250 uniformados realizan varios allanamientos en esa localidad y por eso queremos contactarnos con nuestro compañero Ricardo Alcibar, quien sigue de cerca el trabajo de este bloque de seguridad que sabemos realizó 22 allanamientos durante esta madrugada. Ricardo, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, estamos justamente en el Cantón Manta. Hemos seguido de cerca durante toda la madrugada los operativos por parte del bloque de seguridad, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas. Ya lo decían ustedes, compañeros del estudio, 22 allanamientos se han realizado hasta el momento, porque las operaciones policiales y militares continúan en el Cantón Manta, sobre todo de los 22 allanamientos, 14 se han dado en el barrio Cuba, punto que ha sido en las últimas horas escenario de muertes violentas. Tan solo ante la llegada de la cúpula policial y militar a este cantón aproximadamente al mediodía de este miércoles, se reportaba en simultáneo un evento delictivo, un doble sicariato. Ahora, en este momento, como vemos en imágenes, estamos en la vía Manta-Jaramijó. En este punto es donde se ha instalado uno de los puntos de control por parte de Fuerzas Armadas. Primero, iniciaron los operativos de allanamiento y para prevenir que delincuentes intenten salir de estos sectores conflictivos y de alta peligrosidad, se han instalado este tipo de controles en las vías para también detener el paso de los carros y revisar a los conductores y vehículos. Esta es la situación que va suscitándose acá en el cantón Manta, que registra más de 155 muertes violentas en lo que va del año 2024. Estuvimos también hace pocos instantes conversando con el coronel Freddy Zarzosa, el general Freddy Zarzosa, que nos indicaba justamente que en estos sectores conflictivos hay presencia de dos estructuras narcodelictivas y objetivos militares, los lobos y los choneros. Justamente estos, al enfrentarse por el poder de territorios, es que se generan las muertes violentas. También vale recalcar que por información militar obtenida en las últimas horas, se tiene conocimiento que justamente en atentados anteriores, incluso contra la autoridad de tránsito de Manta, se conocía de una firma en panfletos de la estructura delictiva Los Pepes. Sin embargo, los militares nos han indicado de que esta estructura pertenece a los lobos. Se mantiene esta pugna de dos estructuras narcodelictivas, los lobos y los choneros, en este punto. Los Pepes sería una especie de pantalla o maquillaje justamente para no adjudicarse tantas muertes violentas o criminalidad en este punto de la provincia de Manaví. Esta es la información que les tenemos a esta hora de la mañana. 22 allanamientos, grupos especiales de la Policía Nacional, como es en el caso del GOE, GEMA, GIR, personal de la Policía Judicial, Fiscalía también, y equipos tácticos de las Fuerzas Armadas han ingresado hasta estos sectores que aún continúan las labores. Y el punto de control que estamos viendo a esta hora de la mañana, siendo las 6 con 16, es uno de los más que está instalado acá en este cantón. 8 de la mañana se tiene previsto que la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional se realice una rueda de prensa para presentar a los detenidos. Por lo menos durante la cobertura que hicimos en horas de la madrugada, desde la 1 de la mañana, presenciamos como al menos 6 personas eran detenidas en estos controles, quienes están siendo investigadas también por las autoridades. Así las cosas en el cantón Manta, nosotros continuaremos siguiendo de cerca las acciones por parte del bloque de seguridad en busca de erradicar justamente a estas estructuras delictivas, también consideradas ahora como objetivos militares. Hasta acá la información, compañeros en Quito. Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Seguiremos pendientes de esta información que está en desarrollo, así que quédese enganchado la señal de Telemazonas porque más adelante ampliaremos esta información. Pero continuamos. Así es, y sobre todo con el trabajo que sigue realizando el bloque de seguridad, pero en la provincia de Guayas, y es que armas de fuego, un lanzagranadas y equipos de comunicación portátiles son parte de los equipos que la policía y los militares decomisaron a un integrante de la agrupación delictiva Los Águilas. Esto, como les decíamos, en la provincia de Guayas, en el canto milagro. Exactamente. Y el operativo se desarrolló en el contexto del estado de excepción que rige en siete provincias del país. El arsenal de armas entre fusiles, pistolas, alimentadoras, lanzagranadas, radios de comunicación y hasta un casco de uso militar. Fueron decomisados dentro de una casa ubicada en la ciudadela La Lolita, en el canto milagro. Entre una de las armas existe una pistola Glock que está reportada como sustraída a un servidor policial de este distrito. En total son 11 fusiles, 17 alimentadoras de fusil, también 15 alimentadoras 9 milímetros selladas y cerca de 4 mil municiones calibre 5.56. Todo este armamento direccionado para bandas criminales que operan en cantones de la provincia del Guayas. En el lugar este sujeto fue detenido, señalado por la Policía Nacional como integrante de la estructura terrorista Los Águilas. Los agentes policiales mencionan que este arsenal de armas también era utilizado por sujetos que custodian vehículos que transportan droga hacia el puerto de Guayaquil. 6 de la mañana con 18 minutos y preste muchísima atención porque hoy no circulan cuyas placas terminan en 7 y 8 jueves. Recuerde, el horario de restricción ya inició, es decir, desde las 6 de la mañana y se extiende hasta las 9 y 30 y por la tarde se lo hará desde las 16 hasta las 28 horas. Así es, hasta las 20 horas. 20 horas, perdón. Porque 28 horas, no sé. Recordemos además que están exentos de esta medida las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad y quienes conducen autos eléctricos no lo vaya a olvidar y sobre todo ahorrese la multa porque 69 dólares la primera vez. De ahí empieza a subir hasta la tercera vez. Así es. Hacemos un corte, pero al regresar les contaremos que el caso de un hombre que fue atropellado en el sector de Carcelén en el norte de Quito. Además, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, señaló que hasta mediados de este mes anunciarán cambios en algunas entidades municipales. Ya les contamos los detalles al volver. 6 de la mañana con 22 minutos. Les seguimos informando y recuerde que este noticiero está siendo retransmitido por www.radionline.es. Les contamos que un motorizado evadió un operativo de control de la ATM afuera del túnel del Cerro Santa Ana. Esto provocó que dos agentes de tránsito resultaran heridos. El conductor cedió a la fuga. Este es el momento en el que un agente de tránsito resulta herido en un operativo de control que se estaba realizando fuera del túnel del Cerro Santa Ana. En el momento del impacto, mientras el agente herido se encontraba en el piso, su compañero empezó a perseguir al infractor, pero no pudo detenerlo. Ante esto, el jefe de operaciones de la ATM se pronuncia dando más detalles de lo sucedido. Resulta que un conductor de una moto desobedeció las señales o indicaciones del agente de tránsito provocando el siniestro de tránsito. Tras este fuerte impacto, la persona que ocasionó el accidente escapa en otra moto, llevándose también a otro agente de la ATM que se percató de este accidente. De esta manera, también el gerente de esta institución nos menciona que ya están haciendo los seguimientos en las cámaras del sitio para tener más información sobre este infractor. Nosotros estamos dándole seguimiento con las cámaras. Vimos dónde, por último, cogieron por perimetral, se metieron al fortín. Bueno, no quiero adelantarme a los hechos porque están en un tema de investigaciones. La Agencia de Tránsito y Movilidad también está trabajando junto con la Policía Nacional para dar con el paradero de esta persona que ocasionó este accidente en medio de un control de tránsito. Un hombre de 58 años fue atropellado en el sector de Carcelén, en el norte de Quito. Actualmente se encuentra en cuidados intensivos con pronóstico reservado, mientras que el conductor del vehículo implicado huyó del lugar del incidente. Este es el momento exacto en el que Marco Beltrán, de 58 años, fue atropellado en el sector de Carcelén, en el norte de Quito. Y lamentablemente tuvo un fuerte golpe que hoy en día mi papá está luchando por su vida en el hospital. Según cuenta su hijo, Marco salía de su ex trabajo, sin imaginar que lo peor estaba por suceder. Lo que yo estoy intentando hacer en estos días es tratar de hacer justicia. Testigos del hecho señalan que Marco intentó cruzar la calle previamente. Sin embargo, en un descuido fue atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar. El señor bajó muy rápido el vehículo, bajó muy rápido y no reaccionó en nada. Para Jorge, este hecho es indignante, pues su padre quedó en la calzada sin recibir la ayuda del conductor implicado. Al parecer, por los videos se le ve que pasaba súper distraído, que no tuvo ni la más mínima intención de esquivarle a mi papá de ninguna forma, ni de pitar, ni de dar ningún aviso a mi papá. Estos hechos en la zona urbana de la capital son frecuentes. Datos revelan que alrededor de 80 transeútes perdieron la vida en 2023 por exceso de velocidad y distracción de los conductores. Los vehículos no respetan los límites de velocidad, exceden los límites de velocidad reglamentarios en la vía. Existen igual excesos de velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Un atropellamiento a esa velocidad dejaría simplemente consecuencias fatales, porque ser atropellado a esa velocidad equivale a una caída de un noveno piso. Viviana Morocho, directora de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explicó que en lo que va del año, 25 personas fallecieron a causa de atropellamientos y arrollamientos en la capital. Y según las autoridades de la AMT, casi el 100% de los conductores implicados en este tipo de accidentes huyen del lugar. En nuestra ciudad, en realidad, la mayoría de conductores abandona el lugar en diferentes siniestros, sean en daños materiales o sean en personas heridas o aún más con personas fallecidas. Ante estos casos, la normativa dispone que la persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar será sancionada con el máximo de la pena, que equivale hasta 12 años de cárcel. Seis de la mañana con 26 minutos y ahora les contamos un hecho que indigna. La estatua de Eloy Alfaro, ubicada en el interior del Parque Elegido, en el centro norte de Quito, fue vandalizada. El hecho causó rechazo entre la ciudadanía, mientras que la Policía Nacional informó que investiga el caso. Así, sin uno de sus brazos, quedó la estatua del expresidente de la República, el general Eloy Alfaro, luego de un acto vandálico, el cual generó el rechazo del Frente Cívico Nacional. No es posible llegar a tal extremo de venir y robarse un monumento histórico, un monumento efectivamente como es el general Eloy Alfaro. La estatua está en el interior del Parque Elegido, en el centro de Quito. Hasta este espacio acudieron varias personas para conmemorar el Día del Liberalismo, cuyo mentalizador fue Eloy Alfaro. Es algo que no puedo entender, cómo los ciudadanos han hecho semejante barbaridad, cuando debemos de cuidar por nuestras personas que lucharon por nosotros, por la libertad. Un rechazo totalmente a este tipo de vandalismo, es una delincuencia inorganizada, porque van y venden el metal. Sin embargo, no se descarta que se trataría de un robo, pues la placa y parte de la espada, característica del viejo luchador, tampoco están. A esto se suma la placa de la estatua de María Angélica Hidrobo. Estas denuncias se hicieron conocer a través de redes sociales. Estos monumentos son de bronce, más o menos tienen una pérdida económica la ciudad de Quito de unos 8 a 10 mil dólares. Íñiguez agrega que son 16 las estatuas que hay en este espacio y que requieren ser cuidadas por las autoridades. Mientras tanto, la Policía Nacional informó que aún no recibe denuncias sobre el tema. Nosotros no tenemos ningún reporte que había llegado tanto al ECO 911, ni a ninguna unidad de policía comunitaria, como tampoco a ningún cuartel, a pesar de que nosotros tenemos todos los días motocicletas en el lugar. Nosotros tenemos dos motocicletas que están circunvalando constantemente el ejido. Por su parte, el municipio de Quito, a través del EMOP, explicó que el hecho se produjo hace dos semanas. Además, informaron que se retirará la estatua temporalmente, mientras se evalúan las opciones de restauración. Y la noche de este miércoles, el municipio de Quito inauguró su cuarto sendero seguro, el mismo que tuvo una inversión de 355 mil dólares. Sin embargo, moradores piden que también se implementen otro tipo de acciones para fortalecer la seguridad. Las coloridas calles, que por semanas fueron el blanco de diversas opiniones y críticas, finalmente fueron declaradas como parte de una iniciativa municipal. Con varias actividades lúdicas, es como se realizó por más de una hora la inauguración de lo que sería el sendero seguro más largo de la capital. Sin embargo, según los moradores de San Blas, estas medidas no serían suficientes para combatir la inseguridad. Una pintura no me va a asegurar que no me vayan a robar. La verdad, yo estaría de acuerdo que si hubieran más policía rondando la zona. ¿De qué sirve tener pintura? Que no es que esté mal, pero necesitamos temas culturales, la apropiación del espacio público, el empoderamiento también de la comunidad. Hay que superativice las cámaras de seguridad, las alarmas comunitarias, que no solamente esté ubicado en los barrios que están los señores concejales, los señores alcaldes. Para otros, esta iniciativa es positiva y ayudará a apoderarse del espacio público. Sin embargo, afirman que aún hay mucho por hacer. Nuestro afán es que este sendero seguro que nos inauguró el alcalde hoy se complete, se complete con la calle Vicente León, que es la que saca abajo. Quizás un poco más de iluminación, algo más de sociabilización, es decir, que los locales estén todos enterados. Han puesto mejor iluminación acá, ha mejorado la calle en términos estéticos. Está bien, siempre hay que tener como una vigilancia total de esta calle, tener seguridad y presencia policial. Para el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que poco se detuvo a hablar de esta obra, a pesar de ser polémica, dijo, representa un hito para la capital, copiando el ejemplo de países como México. Han juzgado a algunos del sendero por una parte del sendero. Que insisto, puede gustar como no puede gustar, pero veamos al sendero en toda su integralidad, que nos permite recuperar la seguridad en los barrios. La implementación de esta obra se ejecutó con una inversión de más de 355 mil dólares y afirman contempla además de la colocación de luminarias, el readoquinado, colocación de asfalto, limpieza de escalinatas y mantenimiento de caminerías. Luego de que varios concejales expresaron su descontento con la situación actual de la empresa Metro de Quito e incluso solicitaron la renuncia de su titular, Víctor Hugo Villacrés, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, afirmó que este miércoles aún no se han tomado decisiones. Sin embargo, el burgomaestre señaló que hasta mediados de este mes anunciarán cambios dentro de las empresas municipales. Son decisiones administrativas que habrá que ver si las tomamos. Se ha cumplido un año de funciones. Estoy haciendo la valoración con todo el equipo, cambios que se anunciarán hasta el 15 de junio y los iremos anunciando paulatinamente. No le puedo confirmar porque no he tomado esa decisión todavía. Les contamos ahora que la Agencia Metropolitana de Control sancionó este miércoles al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha porque aseguran que tras las mediciones respectivas sí se realizó un relleno en la quebrada colorada. Sin embargo, desde la entidad aseguran que esto no ocurrió. La Agencia Metropolitana de Control sancionó al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha por rellenar la quebrada colorada, ubicada junto al Cerro La Marca, que es parte del área protegida del Pululagua. A fin de colocar una medida cautelar de suspensión de actividad. Y los efectos jurídicos de esta medida son justamente evitar que se sigan realizando los trabajos de movimientos de tierra y rellenos de quebrada. La directora de instrucción de la AMC asegura que tras las mediciones y estudios técnicos realizados, se determinó que sí se dio el relleno que fue denunciado por los moradores del sector. Hasta el momento los análisis técnicos que se han realizado se determina que efectivamente existe un relleno de quebrada. Tenemos también como parte del procedimiento registros fotográficos, incluso tomados vía satelital, que nos indican que ha habido una afectación o un cambio concretamente en el predio. Sin embargo, desde el Colegio de Ingenieros Civiles aseguran que esto no ocurrió y que únicamente se realizó un desbroce, es decir, el retiro de la vegetación. Sin embargo, su representante Sigifredo Aldaz admite que se lo está preparando para iniciar con un proceso de venta. Se propuso en vender desde hace dos años. Como es nuestra propiedad, nosotros la estamos vendiendo y desde luego estamos en el trámite con las personas, con la compañía que, digamos, puso a disposición su contingente y estamos en arreglos para poder hacer el traspaso. Estos son 10 hectáreas y el informe de regulación urbana nos permite hacer obras hasta en 5.000 metros cuadrados. Aldaz asegura incluso que el pasado 22 de mayo la Administración Zonal Adelicia emitió una autorización para intervenciones constructivas menores y que por ello se realizó la limpieza y aplanamiento del terreno. Tenemos los permisos correspondientes para hacer trabajos varios que se llaman. Tenemos la autorización y por eso estamos cumpliendo lo que el municipio mismo nos solicita. Solamente lo que se ha hecho es un desbroce de una pequeña parte de nuestro terreno de las 10 hectáreas como pueden enfocarle las cámaras. ¿Pero la quebrada? La quebrada está limpia en lo que nos corresponde a nosotros que lindera con nuestra propiedad. En la denuncia que realizaron los moradores de zonas aledañas al Cerro Lamarca a través de este noticiero, aseguraron además que no quieren que se lotice el predio, ya que insiste en el uso de suelo no permite hacerlo. Su uso de suelo es un uso de suelo E, que es equipamiento. Esto quiere decir que solo se puede utilizar para recreación o deporte, sin alterar en mayor medida el entorno natural. Según dieron a conocer desde la AMC, si bien el Colegio de Ingenieros recibirá la sanción por el relleno de la quebrada, esto no impide que el predio sea vendido. Seis de la mañana con 35 minutos y seguimos recorriendo los barrios de la capital. Les contamos que los moradores de las casas en el norte de Quito piden la intervención de las autoridades en una fuga de agua que se registra en el sector. Estefany Paz se trasladó hasta este lugar para contarnos más detalles. Estefi, muy buenos días. Vemos que también está lloviendo en ese sector de la capital. Así es, ¿qué tal, Juan? Mi amigos televidentes, muy buenos días. Cae una ligera llovizna sobre esta zona, sin embargo, podemos percibir que poco a poco está incrementando la cantidad de lluvia. Así que si usted va a salir de casa, saque mejor un paraguas y salga bien abrigado, porque además hace bastante frío. La sensación térmica es de una temperatura bastante baja, así que por favor, vecino, vecina, salga bien abrigado. Bueno, Juan, me les cuento que yo estoy específicamente sobre las calles Cristóbal de Acuña y Versalles, aquí en el sector de las casas, en el centro norte de Quito. Y bueno, esta denuncia la recibimos a través de nuestras líneas de contacto. Los vecinos, según nos han podido comentar, esta fuga de agua que ustedes pueden ver aquí, me voy a acercar un poco para señalar, por la lluvia, obviamente no se ve claramente el ojo de agua. Sin embargo, es en esta zona, desde donde está fluyendo, en donde está el ojo de agua, según lo que nos han podido indicar los moradores, lleva además alrededor de dos meses. Ellos aseguran que han solicitado ya en varias ocasiones que la empresa de agua potable se acerque a realizar la reparación de esta fuga de agua. Sin embargo, al momento no tienen respuesta. Dos meses desperdiciéndose el líquido vital aquí en el sector de las casas, realmente lamentable. Adicionalmente, claro, los vecinos nos han comentado que debido al fluido constante del agua, se les está dañando mucho más la vereda de lo que ya estaba bastante deteriorada. Se están saliendo pequeños pedazos, ustedes incluso pueden ver también aquí, partes de la vereda que se han zafado. Miren, por aquí son otros trozos y esto debido a la cantidad de agua que está fluyendo por este sitio. Es por eso que nosotros también hacemos un llamado a las autoridades a intervenir en este sector. Reitero, nos encontramos específicamente sobre las calles Cristóbal de Acuña y Versalles. Pero, asimismo, recibimos el reporte. En este mismo sitio, miren el problema que tienen por la cantidad de desechos en plena esquina. Bueno, la Versalles es una calle bastante transitada de la capital. Es una transversal. Sin embargo, es un sitio que sirve de vía de escape, por así decirlo, de vía alterna a otras calles, como por ejemplo la 10 de agosto, la Avenida América. Es por ello que esta es bastante transitada. Sin embargo, miren el problema que tienen con la acumulación de desechos, con la acumulación de basura. Según nos han podido comentar los vecinos, tienen este problema ya por algún tiempo. De hecho, hemos realizado un pequeño recorrido por aquí. Vimos también que en otra de las viviendas tienen acumulación de basura. Por ello, hacemos un llamado a las entidades municipales encargadas de estos dos problemas. Tanto a LEMAPS por el tema de la fuga de agua, como a EMACEO para el retiro de estos desechos. Que sin duda, no solo que causan varios problemas de insalubridad, sino también que deterioran el aspecto de la ciudad. Reiteramos, estamos sobre las calles Cristóbal de Acuña y Versalles, aquí en el sector de las casas. Con esta información, regreso contigo a Andrés Studio, que nos tienes más noticias. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Estefi. Muchísimas gracias por esa información. Y desde el norte de la capital nos vamos al sur, específicamente a Quitumbe. Porque los vecinos denuncian que las calles en mal estado provocan problemas de movilidad. Y por eso ya Gustavo Jaramillo se encuentra con todos nuestros vecinos para contarnos cómo está esta situación. Gustavo, buenos días. Así es, Andrés, amigos televidentes. Seis de la mañana con 38 minutos, tal como bien lo mencionamos hace instantes. Nosotros ya nos movilizamos acá, al sur de la capital. Miren, ustedes han salido todos los vecinos a dialogar con nosotros, porque mencionan de que la obra pública no llega. Escuchamos el clamor ciudadano un poco. ¡Queremos solución! Los que quieren solución mencionan acá los vecinos, porque miren ustedes cómo se encuentran acá las calles. Acompáñenme, vecinos, porque mencionan de que esta calle no ha sido atendida por varios años. Y si nosotros observamos, es realmente penoso, porque se encuentran bastantes baches enormes que parecen cráteres. Vecino, buenos días. Gustavo, muchísimas gracias por la visita a ustedes y a Tele Amazonas, por el apoyo a nuestro barrio. Bueno, realmente tenemos más de 25 años de asentamiento, sin embargo, no hemos recibido ninguna atención adecuada por parte de la administración Quitumbe y tampoco por la alcaldía. Señor alcalde, necesitamos que nos solucione esta situación. Creo que usted, como sociólogo, debe entender las necesidades de la comunidad y dar una solución inmediata. No creo que sea lógico que tengamos que pagar impuestos, cubrir todas las obligaciones, sin tener una respuesta a favor de la comunidad. Es decir, ustedes ya han solicitado, pero si nosotros vemos también las propias gestiones que ustedes han realizado, nos damos cuenta que ustedes han venido llenando estos baches enormes. Miren ustedes con piedras, con todo tipo de desechos, incluso para poder de cierta forma nivelar y poder salir por aquí. Sí, es una alternativa. Ahora realmente se puede decir que está rescatable la superficie, porque cuando llueve en invierno, esto es una verdadera piscina. Porque aparte de eso, ahí tenemos una cuneta en donde se tapona y se convierte en una piscina, que es toda la extensión, y es imposible que circulen tanto transegúntes como vehículos. Muy bien, acá también nos encontramos con el presidente del barrio, quien de cierta forma también ha hecho gestiones para hacer ese llamado a la municipalidad. ¿Qué ha pasado, vecino? Esta es una vía principal. Vemos que justamente sale para la avenida Maldonado. Sí, es una de las vías principales que sale a la vía Maldonado, donde ya se ha realizado la gestión necesaria al municipio, pero no han dado ninguna atención. Ya voy yo para cinco años dentro de la presidencia del conjunto residencial Arcadia. Igualmente hemos solicitado, hemos oficiado a la administración, pero no hemos tenido en ningún momento respuesta sobre ese documento. ¿Y solo han habido accidentes, vecino? Sí, accidentes. Solo aparecen aquí las autoridades cuando están en un momento de campaña, vienen, realizan, caminan y se comprometen. Pero el rato ya de estar de autoridades se olvidan totalmente de esta parte del sur de Quito, que está en el olvido, especialmente esta calle S41. Me imagino, vecino. Acá también me parece ser que el transporte público no llega, taxis no han de querer entrar, incluso cuando llueve. Sí, muy buenos días a la telemasona que nos visita en el barrio Proyecto Sur. Le digo al señor alcalde, nuestro barrio por años olvidado. Pertenecemos a la parroquia Quitumbe. Le invitamos muy comedidamente al señor alcalde, a los concejales, que vengan a visitar nuestro barrio. Vean cómo está. Los buses no pueden pasar. Nuestros carritos se destruyen. Es una calle olvidada años de años. Por favor, solución, señor alcalde, a esta calle. Sí, definitivamente. Ahí estamos viendo todo el clamor ciudadano. Y por supuesto, nosotros también nos sumamos a que las autoridades vengan a este punto. Nosotros nos encontramos en el barrio Proyecto Sur, en el sector de Quitumbe, en el sur de la capital. Esperemos que lleguen las autoridades. Y con el clamor ciudadano, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Y por supuesto, haciéndose llamado para que vengan y atiendan los pedidos de la comunidad. Muy buenos días. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y continuamos contándoles que este martes fue aceptada la acción de protección solicitada por las autoridades de la Universidad Central para mantenerse en funciones. Sin embargo, este viernes la función judicial decidirá si se declara nula la sentencia del Consejo de Educación Superior de repetir las elecciones. Que la Universidad Central del Ecuador continuará trabajando bajo el último cuerpo directivo que ganó las últimas elecciones es lo que estableció la unidad judicial civil. Luego de que los actuales directivos de dicha institución de educación superior apelaran la decisión del CES de repetir las elecciones en menos de un mes. Hemos tenido una respuesta positiva de la jueza en el sentido obviamente de que se han violado derechos inminentes nuestros, individuales y también de la institución. Es decir, la medida cautelar planteada fue aceptada, pero la sentencia sobre la acción de protección que dejaría sin validez la resolución del CES aún será valorada hasta el viernes. Nosotros esperamos que exista justicia. No existió ningún tipo de irregularidades como efectivamente lo declara el Cenecide en su informe. En ese sentido, nosotros seguimos siendo autoridades legítimamente electas. Sin embargo, para el denunciante Marco Pozo, la autoridad judicial deberá analizar a profundidad si acepta o no la acción de protección presentada el pasado 27 de mayo. Yo espero que esa acción de protección sea desechada por cuanto a las pruebas que se presentaron son contundentes. Entonces, los documentos que fueron entregados por parte de la lista 3 al Consejo Electoral y de la Universidad de Alcés, ese documento está sin firma. Por ahora, las autoridades ratificadas en su cargo momentáneamente deberán cancelar los valores pendientes a sus trabajadores. Y sobre el futuro de la institución habrá que esperar a que la función judicial se pronuncie este viernes. Seis de la mañana con 47 minutos tras el escándalo al interior del Ministerio de Inclusión Social sobre actos irregulares de 26 fundaciones fantasmas. El ex ministro de esta cartera de Estado, Esteban Bernal, se deslindó al respecto y denunció que un mecanismo puesto en marcha durante su administración y que después fue eliminado habría evitado estos actos de corrupción. Más de 4 millones de dólares sería el perjuicio para el Estado ecuatoriano tras la firma de convenios entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social con fundaciones presuntamente fantasmas entre el año 2021 y 2022. Fundaciones que aparentemente no tenían ni un año de creación, pero que recibieron grandes sumas de dinero para que atendieran servicios sociales hacia la niñez. Con centros de desarrollo infantil, adultos mayores y personas con discapacidad. Esa fue específicamente la denuncia de Zayda Rovira, ministra del MIES. Es que muchas de estas fundaciones nunca dieron el servicio, inflaron la cantidad de cobertura para recibir este dinero. Recordemos que Esteban Bernal fue el titular del MIES durante el gobierno del expresidente Guillermo Lazo. Y la denuncia afirma que en esta administración se habría modificado el reglamento de convenios. Es decir, se habría eliminado así el requisito para tener al menos un año de creación para las fundaciones que trabajan en el MIES, algo que es refutado por el exfuncionario. Lo que exigía el artículo 16 del acuerdo 060 que nosotros reformamos, se pedía la exigencia de la existencia de un año de la personería jurídica de la fundación. Usted guarda el papelito de la personería jurídica en su velador durante un año y al año puede contratar con el ministerio. Pero a raíz de diciembre, el 20 de diciembre del 2022, se elimina este acuerdo ministerial, se suscribe otro en el que ya no se les pide ningún tipo de experiencia ni tiempo de constitución. Eso además que el exfuncionario afirma que estas presuntas irregularidades pudieron haberse evitado si no se dejaba de lado un sistema de transparencia por el que se invirtió más de 300 mil dólares. El sistema automatizado de registro de asistencia denominado SARA, que es un programa tecnológico que tiene biometría y que tiene georreferenciación para justamente poder controlar. Cooperante, ¿sabe qué hizo la señora ministra? Lo votó al tacho de la basura y volvieron a la mano. Por información gubernamental se conoce que tras estas presuntas irregularidades, son más de 5 mil perjudicados entre niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Pero el exministro considera que esta cifra hasta podría triplicarse. Y luego de la denuncia presentada en nuestro noticiero sobre los inconvenientes de agua que atraviesan los vecinos del sector de Caspigasía, el noroccidente de Quito, finalmente la empresa pública de agua potable les dio una solución. Ismenia Solorza nos encuentra en ese punto para contarnos más detalles. Hola Ismenia, muy buenos días. Hola Juan Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Seis de la mañana con 50 minutos y en efecto tú lo has dicho. Así como en nuestro noticiero se presentan estas problemáticas, también hay soluciones. Recordemos que en días anteriores, aquí justamente al noroccidente de la capital, en la Manuel Córdoba Galarza, vía Calacalí, los vecinos se apostaron en las calles precisamente para denunciar falta de alguna problemática que estaban teniendo por varios días. Sin embargo, desde la empresa pública de agua potable ya se ha dado una solución y ahora a esta hora de la mañana me encuentro con Jorge Ramírez. Buenos días, no sé si nos puede acompañar un poquito, por aquí estamos ya en el tanque Caspigasía con una solución, un predio que aparentemente tenía dueños y esa era la problemática. Buenos días. Buenos días, sí. Bueno, el problema se vio debido a un desacuerdo legal que tenían los dueños del terreno con la empresa, pero se llegó a feliz término el día martes y ya la propiedad está a nombre de la empresa, ya pertenece a la empresa y con eso hemos solucionado el tema del abastecimiento de agua del sector de Caspigasía. ¿Cuánto tiempo tardó esta problemática? Porque ya lo decíamos, los vecinos se apostaban alrededor de 4 mil vecinos perjudicados debido a la falta de agua, incluso por varios días. Bueno, se ha venido trabajando desde hace aproximadamente un mes en el tema de la negociación, la parte legal, pero ya es durante ese tiempo, igual se abasteció mediante tanqueros, no hubo desabastecimiento total en el sector y ya llegamos a feliz término. Ahora mismo nos encontramos, lo decíamos, en el tanque Caspigasía, bueno, hay un proyecto para 2026, 2027, me decía, porque ahora los vecinos actualmente tienen horarios de abastecimiento. ¿Cómo cambiará con este proyecto que actualmente maneja la empresa? Bueno, con el proyecto que está en marcha en construcción, la planta de tratamiento y la línea de conducción hacia la planta de tratamiento de Calderón, el abastecimiento será las 24 horas a todos estos sectores. Justamente hacer ese llamado finalmente a los ciudadanos, ¿no?, que estaban sumamente preocupados y ya no volverán a tener estos cortes de agua. Por estos motivos ya no, ya no se tendrá ningún problema en este sentido. Perfecto, muchísimas gracias. Esas son las declaraciones justamente de Jorge Ramírez, jefe de la unidad de operaciones de la parroquia norte de la empresa pública de agua potable. La resolución de 4 mil vecinos que ya resultan beneficiados con este acuerdo, ha llegado un predio que tenés este en manos de la empresa Puba Potable. Desde el noroccidente de la capital es la información que podemos llevarles hasta esta hora de la mañana. Ustedes tienen más en estudios. André, Juan Miguel, buenos días. Buenos días, Ismenia, muchas gracias por esa información y ya sabe que 24 horas es problemas resueltos. Correcto. Así que nos puede seguir escribiendo en nuestras líneas de contacto. Les invitamos por favor a que lo haga, ya sabe, solo para mensajes por WhatsApp al 099-489-1343. Lo tiene en su pantalla para que no lo olvide. Porque las denuncias que se hacen aquí son escuchadas. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información. 6 de la mañana con 56 minutos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Este 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, una fecha para recordar la importancia de este tipo de procedimientos. Hoy queremos compartir con ustedes la historia de William, que gracias a un trasplante de hígado tiene una segunda oportunidad de vida. Estuve al borde de la muerte varias veces, pero como vuelvo, insisto, Dios tenía un propósito para mí. Él es William y hace 7 años fue diagnosticado con cirrosis hepática no alcohólica. Empecé a sentir mucho cansancio, agotamiento, resequedad bucal, etcétera, lo cual ya fue una alerta para ser sometido a varios exámenes que dieron finalmente un diagnóstico de cirrosis hepática no alcohólica. Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación crónica del hígado. Es una enfermedad autoinmune que la única opción de sobrevida era someterme a un trasplante. Él es una historia de éxito. Yo quizá fui uno de los pacientes más críticos del HECAM, de hecho estuve más de una veintena de veces en UCI. Hay que recordar que el trasplante hepático fue pionero aquí en Quito, sin embargo eso se ha perdido durante algunos años, ya no se hace trasplante de hígado. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud en Ecuador, hasta abril de 2024 se realizaron un total de 249 trasplantes, de los cuales... El trasplante de riñón es el trasplante que más se hace. El trasplante de corazón en la ciudad de Guayaquil es el único centro. Hay que mencionar también que otro tipo de trasplantes que son importantes son los trasplantes de los tejidos. En 2017, William se sometió a una cirugía de trasplante que duró 16 horas y tomó varias transfusiones de sangre. Posiblemente es uno de los más complejos. El hecho de que se enferme el hígado termina afectando no solo el propio órgano, sino órganos que están relacionados, a veces el riñón mismo, termina afectando la parte cardiorrespiratoria. Durante este proceso su familia fue un soporte fundamental. Luego del trasplante, sin duda fue una lucha también, porque te dicen que durante un año no puedes trabajar. Pues realmente es muy complicado. Afortunadamente el acompañamiento de la familia, de tu esposa, de mi hija en este caso, han sido pilares fundamentales para que yo pueda volver a ser una nueva persona, en todo el sentido de la palabra. Actualmente William es presidente de la Asociación de Pacientes Trasplantados. Con su experiencia está decidido a apoyar a quienes también necesiten realizarse uno de estos procedimientos. Hemos podido liderar esta asociación de pacientes trasplantados a nivel de Ecuador, lo cual nos ha permitido llegar con charlas de motivación, a través del INTOF también, generando esta conciencia de lo que significa ser donante de un órgano. Aunque el camino no ha sido fácil, las ganas siempre lo ayudan. Nos teníamos que enfrentar ciertamente a la falta de medicación, a esa pésima tensión que en ocasiones los funcionarios del sector, del sistema público, tienen para con el paciente. Así que yo invito a que donemos vida, donemos salud, donemos esta segunda oportunidad de vida. Este 6 de junio se conmemora el Día del Paciente Trasplantado, fecha que nos recuerda que el trasplante es una necesidad universal y por ende la donación una actitud de solidaridad que permite una segunda oportunidad de vida a quien más lo necesita.